Saludamos en nombre de nuestra Policía Nacional. Nuestra institución investiga a fondo casos de adolescente reportada como desaparecida en la zurza, se apresa a presunto autor. Cumpliendo con nuestra misión establecida en la Carta Magna, nuestra Policía Nacional detuvo a un hombre en relación a la desaparición de su hijastra de 16 años, el pasado 18 de octubre, quien encontrara sin vida cuatro días después en la orilla del río Isabela del sector Azulza del Distrito Nacional. Frente a este caso, nuestros policías del Departamento de Homicidios de la Dirección Central de Investigación, DICRIN, actuaron de manera ardua y profesional en el proceso de investigación a los fines de dar con el paradero de la menor quien hasta su hallazgo estaba desaparecida. Hacemos de conocimiento que el detenido es de León Santana Matos, de 27 años, padrastro de la menor, cuyo cuerpo se encontraba en avanzado estado de composición en el citado lugar. El reporte preliminar del hecho refiere que el presunto autor material del hecho punible sancionable, al ser entrevistado por nuestros investigadores, confesó que luego de haber dejado a su pareja en la casa, fue a recoger a la menor y la llevó al referido afluente, donde procedió a violarla sexualmente, pero que tras cometer ese delito, la menor amenazó con denunciarlo y de inmediato la golpeó varias veces con una piedra hasta ocasionarle la muerte. Informamos que el prevenido está siendo sometido al proceso que establece la Ley 76-02, Código Procesal Penal de nuestra República Dominicana, con los elementos probatorios pertinentes.